Me decían, ¿qué haces? Aragán, acá. Anda, ve tu marido. Mientras tu marido está con otra, tú estás luchando. Yo le decía que yo lucho por un agua limpia donde ellos también van a consumir. Tenemos ahora tres minerías que están en Cabeceras de Cuenca, donde está Golfi, Tantahuatay, La Zanja, y que realmente están contaminando nuestros ríos, que ahora son dos ríos muertos que no sirven para nada. El día 14 de diciembre del 2018 hubo un relaje que colapsó y que contaminó al río donde tomamos el agua, donde tenemos la planta de agua que consumimos toda la población de Bambamarca y un agua que ahora no es apta para el consumo humano. Tenemos también 372 personas con metales tóxicos que están dentro de los niños, adultos y personas mayores. Por este derrame que hubo, teníamos que salir a hacer una protesta porque necesitábamos que el gobierno nos escuche y que realmente están atropellando nuestros derechos. Por eso cuando fueron los viceministros, se les dio el agua que consumimos realmente, haga un color anaranjado para que ellos consuman ese agua, a ver si lo hacían. Ellos se miraban entre ellos y jamás se le van a tomar, porque si no ya estuvieran también igual contaminados. Hemos citado igual a las empresas para que puedan acercarse y más que todo al representante de Golfi para poder conversar y decir que nosotros necesitamos un agua de consumo humano, agua limpia porque tenemos nuestros hijos. No se han acercado tanto a insistir, a pesar de que se han hecho las movilizaciones, saliendo a las calles, que también ahora ya estamos denunciados por salir a protestar, reclamar nuestros derechos. Golfi dice que nosotros no podemos ir a pedir esos favores, que no es un favor, es una obligación de ellos por contaminar nuestra agua y que ellos nos tienen que devolver nuestra agua limpia. Tenemos la forma de conversar, no tenemos una forma de ir como ellos lo hacen con la policía y que pagamos con nuestros impuestos también a ellos, ellos lo tienen de lado a la policía, que lo primero van y nos amenazan, tiran bombas. Por ejemplo, a mí me decían, ¿qué haces, Aragán, acá? Anda a ver tu marido, mientras tu marido está con otra, tú estás luchando. O sea, totalmente injusto de que al dirigente, a la persona que reclama sus derechos, mañana está preso. Y personas delincuentes, realmente personas que están, que han matado, personas que han violado, están sueltos. Que va a venir desarrollo, que vas a tener trabajo, el desarrollo que hemos tenido es tener personas contaminadas, tener niños en primer lugar con anemia, todos los días sin contaminación, todos los días tomando esa agua, todos los días que tenemos que estar a diario con los dolores. Ese es el desarrollo que tenemos ahora con la minería. Pero el gobierno, o sea, no mira eso, lo que mira es que haya entrada, que haya más dinero y que da concesiones mineras para que sigan destruyendo. Si es que yo gano algún día en tener agua limpia, no solamente va a ser para mí, sino va a ser para todos.